... Vuelve la gincana solidaria organizada por los empresarios de Cartagena y Comarca para recaudar fondos para el comedor de Caritas Jesús, Maestro y Pastor. La cita será el próximo 23 de enero. Será por equipos, seis miembros en cada uno y 600 euros por empresa. Habrá que encontrar un tesoro en el centro de la ciudad. Habrá pruebas de habilidad, ingenio y pinceladas deportivas. Diversión y solidaridad irán de la mano. Es la gincana solidaria organizada por tercer año consecutivo por la COEG y la Cámara de Comercio. Una implicación de los empresarios en la ayuda al prójimo necesaria, según el presidente de la patronal cartagenera. Con esas pruebas de ingenio y habilidad, pasar un rato divertido y a la vez solidario. No solo con lo recaudado, sino con ese sentimiento solidario que las empresas ya tienen. Es decir, que esto es una actividad más dentro de las acciones que las empresas de la comarca ya establecen y van haciendo periódicamente. Pero que desde las instituciones queremos resaltar que las empresas están ahí y que también son solidarias. El pasado año se recaudaron 10.000 euros gracias a la participación de 12 empresas. El 50% de la recaudación irá destinado a la institución benéfica que elija el equipo ganador. Y el otro 50% al comedor de Caritas Jesús, Maestro y Pastor. Actualmente dan 100 comidas diarias. En breve también ofrecerán un bocadillo y fruta para la cena y servirán desayunos, sobre todo en los días más fríos. Las empresas interesadas en participar en la gincana solidaria del próximo mes de enero podrán inscribirse en esta acción social en las oficinas de la COEC y de la Cámara de Comercio.